A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios, en este su programa, Declaración al Día. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Bueno, vamos a dar inicio. Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Vamos a enfocarnos hoy en esta tarde, o en esta ocasión, en la expresión que nos da el apóstol Pablo en el versículo 16. En la porción donde nos dice, porque es potencia de Dios para salud. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud. ¿Por qué es potencia? O sea, el Evangelio es poder. Es una fuerza. Podemos decir, es fuerza, es poder. Entonces, si el Evangelio es fuerza, el Evangelio es poder. Entonces, es importante que nosotros visualicemos más allá, ¿por qué es que es potencia? ¿Por qué se requiere que la palabra de nuestro Dios, o sea, el Evangelio, sea descrito como palabra de poder? Palabra de potencia. ¿Por qué? Después nos sigue diciendo el texto, ¿por qué? Por la razón, ¿ok? Para salud, ¿ok? Para salud. Salud, en otras expresiones, para salvación. Para salud. Salud quiere decir de estar, ¿qué? Bien, estar sanos, ¿verdad? Entonces, podemos mirar que la palabra de nuestro Dios es potencia. Potencia, para sanidad, para liberación, etcétera, etcétera, ¿ok? Es la palabra. Hicimos que es potencia por la razón de que alguien que necesita la salud, su gravedad no se puede sanar. O su, digamos así, necesidad, no se puede restaurar con algo sencillo, con algo fácil, con algo liviano. Se requiere de algo con potencia, algo con poder. Y nosotros podemos visualizarlo en nuestras propias vidas. Que nosotros mismos que estábamos enfermos, no teníamos salud, ¿ok? Puede ser enfermedad física o enfermedad mental, enfermedad emocional, enfermedad espiritual. Y podemos nosotros señalarnos como gente que necesitábamos la salud de Dios. Pero necesitábamos ser sanos con algo poderoso. Algo exageradamente, podemos decir, poderoso que no podía sanarnos con algo de este mundo. Sino tenía que ser un poder sobrenatural que nos pudiese dar salud. Dar salud. Entonces, si la palabra de Dios es potencia para salud, quiere decir que nuestra enfermedad está pesada. Lo que teníamos no es algo liviano. Por eso entendemos, voy a decirlo así, entendemos en este tiempo lo que el diablo ha traído mucha destrucción a nuestra sociedad. Y son como escorpiones que pican, como piquetes de escorpión, la drogadicción. Nuestra sociedad aquí en el valle de San Fernando, en una distancia de una milla, ahí había más de 200 personas viviendo. Homeless, que les llaman. Presos que necesitan, o enfermos que necesitan la salud. Decía, tanto física, como también emocional y espiritualmente. Pero nadie los puede liberar. Y hay ciertos programas que adquieren cierto tipo de éxito, pero es muy poco. Y es continuo el tratamiento. El poder de nuestro Dios nos dice que cuando nosotros somos sanos, libres por la palabra, somos verdaderamente libres. No volvemos otra vez a enfermarnos. A menos que nosotros le demos otra vez la cavidad a la enfermedad. Porque Dios es, o su evangelio, la palabra de Dios es palabra de poder. Palabra de potencia. Por eso es que nosotros que entendemos cómo podemos aceptar nosotros seguir enfermos. O mantenernos bajo la enfermedad. No va a decir física, porque no somos supermanes. Porque hay, lamentablemente, en esos días que fuimos para la capital de México. Platicando con algunos ministros. Ellos creían que el ir al doctor y viene enfermo él. Creía que ir al doctor era una falta de fe. O era una ofensa a Dios. No, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Dios vino dando dones a los hombres. Porque es un Dios misericordioso que aún así no nos abandona. Al grado que hace que su sol salga sobre buenos y malos. Lleva sobre justos e injustos. Dios da la capacidad en el ser humano. ¿Para qué? En la mente del ser humano. ¿Para qué? Para que descubra lo que ya está. O sea, el medicamento para ayuda de la gente. Y si nosotros tenemos de ir al médico. Hay que no rusarnos. Hay que ir al médico. Confiando en que Dios use la facultad que él mismo doy a los médicos. Para restaurar nuestra salud. Restaurar nuestra enfermedad. Porque nuestro Dios es un Dios maravilloso, mis hermanos. Nuestro Dios no es un Dios que nos abandona. Que nos deja. No. Él es fiel. Bueno. Amoroso. Misericordioso. Compasivo. Pero decíamos que lo que a nosotros nos tenía que liberar, tenía que ser poder sobrenatural. Fuerza sobrenatural. Poder que desciende solamente de lo alto. Poder de Dios. Dándose y transmitiéndose a nosotros a través de su evangelio. Por eso que cuando recibimos el evangelio, recibimos también salud. Sanidad. Y cuando rechazamos el evangelio, entonces, ¿qué es lo que estamos rechazando? El poder de ser sanados. El poder de ser liberados. Pero nos volvemos otra vez a enfermar. Hablando en el sentido espiritual. O en el sentido material, digamos, de lo que es el alcoholismo y la drogadicción. ¿Por qué? ¿Por qué no dejó de estar activado el poder de Dios en nuestras vidas? No. Sino que ahora en nosotros se nos da el poder de Dios para mantener activado el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de mirar cómo andéis, no como necios. Mirarnos cómo andamos. Andar en humillación delante de nuestro Dios. Es la clave para que se mantenga activo el poder de Dios en nuestras vidas y estemos siempre en salud. En salud. Y cuando por nuestra propia naturaleza pecaminosa tuviésemos otra vez de enfermarnos, tenemos la sangre de Jesucristo que nos vuelve a limpiar de todo mal. Y nos limpa y nos limpa y nos limpa y nos limpia todas las veces que nosotros humillemos nuestro rostro en humillación y reconozcamos nuestras faltas. Ahora, el poder de Dios está en el Evangelio. Es potencia de Dios para salvación. Ahora, si el poder existe solamente en la palabra, aquí en la palabra. Ciertamente la palabra quedaría solamente encima de un púlpito o arriba de un escritorio o en la casa de alguien ahí entre sus diferentes libros que tenga. Pero la palabra de Dios no es un libro para mantenerse guardado. Es palabra activa. ¿Qué es lo que hace? Mueve la mente y el corazón de aquellos de los cuales ya adquirieron poder de Dios. Poder de Dios. ¿Cómo? Recibiéndolo a Él. Por eso el apóstol Juan habla en el capítulo primero. Que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibimos nos dio que potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, teniendo la autoridad como hijos de Dios, ahora tenemos el Evangelio que es potencia de Dios para salvación. Para salvación a nosotros mismos y también entender esto que es lo más importante. Que tú y yo tenemos poder. Que hay un poder activo en nuestras vidas. Que es necesario que lo activemos. Que lo pongamos por obra. Que lo accionemos. Que no lo mantengamos inactivo dentro de nuestra propia vida. Dios quiere que lo que recibimos lo usemos para salud de alguien más. Palabra de potencia que sale de la boca de aquellos que han recibido potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bajo esa potestad tenemos la facultad de dar salud. De dar sanidad. Decía que Dios se le apareció a Saulo de Tarso sin necesidad de usar a nadie. Él mismo vino y habló directamente con Saulo de Tarso. Y fue liberado del odio que tenía en contra del cristianismo y también de las raíces religiosas que se pueden llevar a cabo no solamente del pueblo israelí a través de los fariseos, seduceos o de las otras sectas entre el judaísmo. Pero aún también entre el cristianismo se puede formar una actitud religiosa donde podemos hacer el trabajo de Dios pero secos en Dios. Sin sabor hacia Dios. Sin pasión a Dios. Y hacemos el trabajo de Dios pero no hay deleite en la presencia de Dios. Guardarnos del mal pero no hay deleite en guardarse del mal. Hacer lo bueno y no hay deleite en Dios. Y ese es el comportamiento y la actitud del religioso. Pero el que está libre en Dios se goza en la presencia de Dios. Su trabajo y sus acciones en Dios los hace con convicción. Está sirviendo como quien agrada a Dios y no a los hombres. Espera la recompensa de Dios y no de los hombres. Aunque ya la recompensa no es algo que nos va a dar sino ya es el hecho de lo que ya nos dio. Oiganme. Nos dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. Y no vamos a esperar que se manifieste lo que hemos de ser. Porque ya tenemos lo máximo por excelencia. Ser hechos hijos de Dios. ¿Qué otra cosa hay mayor que el privilegio de ser hijos de Dios? No hay nada, pero para hacerlo era necesario ser sanados. O sea, salud. Recibir el evangelio de salvación. El evangelio de salud. Ahora está en ti. ¿Qué vas a hacer con la potencia del evangelio que mora en tu vida? ¿O qué voy a hacer yo con el conocimiento del evangelio en mi vida y siendo testigo del efecto del evangelio por conducto de un hombre que habló con potencia y me sanó? Bueno, me dio salud, pero ahora está en mi turno llevar el evangelio de salvación, el evangelio de salud. Ahora, ¿a quién lo vamos a llevar? ¿A quién lo vamos a dar? Primeramente, entender. El evangelio es importante que more, que entiendamos, que mora en nosotros. Que el evangelio, decía, no está solamente, está en la Biblia, en papel y tinta, aquí está la Biblia, pero la Biblia es activa. Y la manera de que activa o acciona es a través de usar hombres y mujeres que han rendido su voluntad a ser usados por Dios para llevar su evangelio. Ahora, cuando nosotros dejamos que Dios esté en nosotros, su evangelio, su potencia, es importante que entendamos que lo tenemos que llevar. Si podemos decirlo así, somos gente con facultad de liberar. Somos gente, no por nuestras facultades, sino por el poder de Dios que habita en nosotros a través de su evangelio. Miren, Pablo dice que no se avergüence el evangelio porque es potencia, es potencia de Dios, o sea, es poder de Dios, pero no tiene atractividad humana. Porque no es de este mundo, y como no es de este mundo, no puede ser atractivo, solamente se puede ser atractivo cuando lo miramos con los ojos espirituales. Y cuando ya lo tenemos, entonces tenemos que creer que Dios nos dio su evangelio con potencia para que nosotros lo usemos con confianza, con seguridad de que, ¿a poco a mí me va a usar Dios? No, no, no te usa a ti por inteligente, por sabio, ni tampoco te deja de usar por tonto, por ignorante o por enalfabeto. No, solamente porque Él le da su gana que nosotros more su evangelio de poder. Solamente. Ahora, ¿qué tan conscientes estamos nosotros de la multitud que necesita salud, que necesita salvación? Que nunca llegó a ellos, o nunca va a llegar, por causa de la actitud religiosa que se mueve en este tiempo, llegar el evangelio con potencia. Solamente el evangelio con religión, pero no el evangelio con poder de Dios, con virtud de Dios, o evangelio tradicional, o un evangelio complaciente, o un evangelio materialista. No, evangelio con poder de Dios, que cambia y transforma al ser humano. ¿Está quién? En ti y en mí. ¿Quiénes lo van a hacer? El profeta, después de oír la voz de Dios, dijo, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? Dice, ¿quién oirá? Hace la pregunta. ¿Quién va a oír y quién va a ir? El profeta dijo, envíame a mí. ¿Quiénes van a decir, envíame a mí? Pero de seguro, en serio. ¿Por qué? Porque dice, envíame a mí. Pero luego le llega, le llega por ahí, doña Funfurrias, y ya no va. Que por ahí le va a salir el chavo del ocho, y ya no va. Que es la hora de quién sabe quién, y ya no va. Y que ya le duele la, pues no sé ni qué le dolerá, porque aquí hay puro enfermo, todos están enfermos aquí. El que no está enfermo de una pata, está enfermo de la espalda, está enfermo de la cabeza, está enfermo. Aquí hay puro enfermo. ¿Cómo es posible, verdad, que puro enfermo, y no hacer nada? Eso está peor, esa enfermedad todavía. Oye, pero hay quienes que están enfermos y le echan las ganas de hacer algo. Porque la palabra de Dios nos dice que ciertamente nosotros somos dioses, y todos nosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y caeréis como cualquier tirano. Va a haber diabéticos, nos va a pegar cáncer, va a haber de todo. Pero que la enfermedad no nos quite el ser activos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es mayor, y el deseo de servir y agradar a Dios es mayor que la enfermedad. Que nuestras limitaciones físicas es mayor, pero se tiene que demostrar a través de ser posesionados por el poder de Dios que nos activa. Nos activa, nos activa, porque si no está, no estamos activos. Siempre vamos a estar como a la expectativa, y solamente una actitud de un cristianismo tradicional, o religioso, y no activo. No, si dejamos que la palabra esté en nosotros, ya está en nosotros, está allá, miren, la necesidad afuera. No podemos ignorar que vivimos en un mundo de necesidad. Es imposible ignorarlo. Decía que entre los, lo que ha estado azotando nuestra sociedad, es el alcohol y la drogadicción. Las está haciendo garras, y cada día, yo creo que nadie de los que estamos aquí, puede decir que no tiene un familiar que no esté batallando con alcohol o con drogadicción. Y nosotros tenemos poder, potencia de Dios. Ahora, ahí me dijeron una vez, bueno, si es que son así, así, ¿por qué no vas con Julano de tal? Y también es esto, y esto, y esto, y esto. No está en nosotros cambiar gente. Nosotros no somos mágicos. El poder de Dios está en nosotros, por el Evangelio, para dar salud. ¿Ok? Para dar salud. Pero yo no soy el que da la salvación. Nosotros no. Es Dios el que lo da. Aunque oiga el Evangelio, escuche el Evangelio. Por eso es que, qué privilegio tienes tú y yo, de haber oído el Evangelio de poder, y haber sido sanados. Porque muchos lo han escuchado, y Dios no ha querido sanarlos. Pero no está en mí elegir quién va a ser sano y quién no va a ser sano. ¿A quién le voy a hablar y a quién no le voy a hablar? ¿A quién voy a elegir quién me va a hacer caso o quién no va a hacer caso? Ese no es mi asunto. El punto es que yo lleve el Evangelio de salvación. De potencia. Y dejar que Dios sea el que dé fruto a la palabra del Evangelio que nosotros llevemos. Porque si no es así, entonces nos convertimos solamente en personas que nos excusamos. Pues ya le hablé y no escuchó. Ya le dije y no hace caso. Pues cuántas veces. No. Es que no está aún ni en él recibir el mensaje de salvación. Está en Dios. Pero tampoco vamos a ir como alguien me dijo. Hace tiempo. Bueno, si Dios, pues Dios sabe si me voy a salvar o no me voy a salvar. ¿A poco yo hice esto? Dios sabía que lo iba a hacer. Y si él quisiera, no me iba a dejar que lo hiciera. Y dije, mira qué bonito. Ahora le vas a echar la culpa a Dios de tus marranadas. Y se me molestó. Oye, pero ¿cómo es posible que aún llegamos a ese grado de quererle echar la culpa a Dios de nuestras marranadas? Que al cabo Dios sabía. ¿A poco por qué Dios lo permitió? Porque no tenemos derechos de decidir por Dios. Tú decides y yo decido. Y cuando el poder de mi propia decisión me vence, tenemos el poder maravilloso otorgado por la palabra o por la unción del Espíritu Santo que viene a nosotros y nos ayuda para poder vencer lo que nosotros no podemos vencer. No para hacernos inútiles, sino para usar nuestras facultades. Y que Dios use las facultades que están en nosotros con su poder sobrenatural. Por ejemplo, tiene facultades. Alguien habla inglés y español. Otros hablan español y tric. Si yo hablo inglés, ¿no me entienden mi inglés en Biblia? ¿No lo entienden? Menos en tric. Menos en mixteco. Pero alguien que extiende español y tric recibe el mensaje de salvación, el mensaje de poder. ¿Y qué hace? Y Dios usa su facultad, sus cualidades para llevar el mensaje de salvación en otro dialecto. Pero está en él decir, quiero o no quiero. El poder está ahí. La recompensa está Dios. O el juicio también está en Dios. Así que si nosotros estamos conscientes de que tenemos palabra de salvación, palabra de salud. Hay juicio, hay juicio si no hablamos. Dijo Pablo, hay de mí si no anuncias el evangelio. Hay de mí si no llevase el poder que sana y libera al cautivo y sana al enfermo. Pero no más Pablo, cada uno de nosotros tenemos que también aprender a decir, hay de mí si no hablo, el mensaje, la palabra que puede rescatar, liberar, sanar al doliente, al cautivo o al preso. Pero está en nosotros, si no lo hacemos. Dios no se va a quedar sin hablar. Dios va a usar a alguien más. Pero nosotros llevaremos juicio o llevaremos bendición. Ahora, si la palabra es poder. Y no solamente porque nos dice el apóstol Pablo en una sola ocasión, sino el mismo Marcos, en el capítulo 16, nos muestra que cuando nosotros aceptamos a nuestro Dios, somos sumergidos en las aguas del bautismo. Somos nuevas criaturas para ahora ser hijos de Dios, nos otorga poder, el poder para liberar por el evangelio, no de nuestras propias palabras, no con nuestra propia intelectualidad, ni nuestra facilidad de expresión. No, sino con palabra de Dios, porque hay quienes pueden pensar de que, hermano, pues yo no sé hablar, porque no le habla a usted. No, aquí no se trata de quién sabe hablar, quién no sabe hablar. Dios usó a Moisés siendo mudo, siendo, disculpen, siendo tartamudo, ¿verdad? Dios usa tu vida, siempre y cuando estés tú en la disposición y en el entendimiento que tienes palabra de potestad, palabra de poder, palabra de salvación, palabra de liberación. Ahora, Marcos nos dice que a nosotros se nos da poder, por el evangelio, poder para qué, para echar, miren, fuera demonios, facultad otorgada de Dios que reside en mí y reside en ti. Y no es solamente para el que es pastor o que es ministro o que tiene un título, no, solamente son para aquellos que creen, obedecen, accionan, cambiados y transformados en su obediencia, obediencia siendo bautizados en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. A ellos se les ha dado potestad, facultad para echar fuera demonios. La palabra de Dios nos dice, aún al grado que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán, pero lo me han preguntado, ¿y por qué si es que sanan o van a los hospitales? Dice yo, si encuentras a alguien, a alguien que tenga la fe del ciego, cien por ciento que sana. Si tuviese la fe de la mujer del flujo de sangre que sólo decía en su corazón, si tan sólo tocase el monte del maestro, sana. Todos los que ocurrían al Señor eran, ¿por qué? Creían. Pero miremos la dureza del corazón de la gente, la dureza del corazón del pueblo, aún dentro del mismo pueblo de Dios. Miren la dureza del corazón que existe. No es un corazón, no es un pueblo de un corazón sensible al mensaje de la palabra, que reacciona a la voz del maestro. Somos pueblos duros de servir, duros, batallosos para creer, siempre claudicando en dos pensamientos, siempre entre será o no será, a lo mejor es, a lo mejor no es. En un día de culto, llega el Señor nos visita, nos da de su bendición y nos componemos contentos, pero luego nos emocionamos. Pero en el transcurso de los días, viene otra vez lo que es nuestro diario vivir y empieza otra vez a claudicar en dos pensamientos. Empieza a dudar, empieza solamente a claudicar. Si yo les he dicho, no dudo, cien por ciento, que si alguien tuviese la fe de los hombres en los cuales fueron sanados por el Señor Jesús, y si yo oro por uno de ellos, no dudo que no sane, porque yo no tengo duda que nuestro Dios es Dios de poder, sin límites, sin tiempos, yo no dudo. Lo que sí miramos es dureza, mucha dureza en el corazón del pueblo, mucha dureza en el corazón de la gente, es lo que miramos. Pero aún nuestro Dios, en su misericordia, puede, si Él quiere, puede obrar milagros y sanidades, aún en contra de la dureza del corazón del pueblo. Aquí está uno, duro, que era duro, pero en contra de mi voluntad, llegó el poder de la palabra. Y cambió mi entendimiento y mis sentimientos, para que ahora, ahora yo siga queriendo lo que antes no quería. Dios obra operaciones de milagros misteriosos, aún en los que no queríamos, pero no todo el tiempo. Son excepciones que Dios hace. Son excepciones de nuestro Dios. Hay quienes se les habla la palabra de nuestro Dios, y ya luego, luego reciben el mensaje. Otros no, otros somos más duros, y nos rebelamos en contra del Evangelio. Y aún en medio de la miseria, del dolor, de la ruina, de la desesperación, de la enfermedad, y aún así se rehúsan del Evangelio. No porque Dios no les dé la oportunidad, Dios les da la oportunidad. Pero a ellos, a ellos, no obra como en otros casos obra. Que aún en medio de rechazar a Dios, Dios quebranta y penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, para que obre el querer. Por eso dice la palabra que Dios obra tanto el querer, como el hacer por su buena voluntad. Bendigo a Dios, que Él obró en mí el querer. Por su buena voluntad, y no por la expresión del que me habló del Evangelio. Pero creo reducir esto, que entendamos, tenemos facultad de Dios. El Evangelio es potencia de salvación. Es poder para salud. Entonces, si es poder para salud, queremos entender que el que está enfermo o preso, no puede ser liberado con fuerzas netamente humanas. No podemos sobrellevar al que está enfermo con nuestro carácter humano. No podemos sobrellevar al alcohólico, que yo creo que la mayoría batallan entre familias y drogadictos. No pueden sobrellevarlo con su propio carácter humano. Porque se cansan, se enfadan, se fastidian, se aburren, se desesperan. Todo eso. Necesitamos poder de Dios. Para que nos capacite y sobrellevar a aquello. Y el que está preso en droga, alcohol, de lo que ha estado abundando más, y lo hemos seguido repitiendo. Que sigue abundando más. No está consciente ni de su propia destrucción. Ni que se destruya a sí mismo. Ni que destruya a su familia. Ni que está destruyendo a los que lo rodean. Y que él solo se está haciendo despreciable aún de la sociedad. No lo puede mirar. ¿Qué es lo que requiere? Se necesita que llegue poder de Dios. Evangelio de Dios. Que cambie su mente y su corazón. Para que entienda y mire. Que no tiene que estar así. Que no tiene que vivir así. Que Dios es un Dios de esperanza. De amor, de misericordia. Que siempre está con sus brazos abiertos. Para aquel que le dice, eme aquí, Señor. Eme aquí. Porque yo tengo la prueba. Yo dije, llegó el tiempo que yo dije, eme aquí, Señor. Ten misericordia de mí. Y nunca me ha dejado el Señor. Nunca me ha rechazado el Señor. Yo creo que no nomás a mí, sino a muchos de los que estamos aquí. Tenemos facultad. Deseamos alcohol y drogación porque es lo que más se mira. Pero miren, a otra enfermedad espiritual que no se ve. Con los ojos naturales. Se puede identificar solamente a través de interactuar con las personas. De la amistad o de la comunicación que tienes con ellos. Que los ha llevado también a drogadicción legal. El mentado estrés. La depresión. Depresión. Estrés. Y he oído mucho eso por muchos años. Y yo no sé identificar el estrés. Si algún día he estado yo estresado. Yo no sé. Tal vez lo he estado y ni cuenta me doy. Pero no he tenido la necesidad de ir al doctor por causa del estrés. O por causa de la ansiedad. O por causa de, pues de cuántas cosas que para este tiempo en el país de Estados Unidos ha aumentado el número al grado que se hacen drogadictos legales. Que toman mucha droga y que tienen que tomar su droga porque si no se la toman, este, se descomponen. Les da por llorar. Se sienten que no sirven para nada. Otros al punto que se quieren suicidar. ¿Es serio ese mugrero? Entre más gente he conocido y más me he profundizado, más cuenta me he dado de la miseria y del dolor que ha causado. El meloquece, la ansiedad y el mentado estrés. La depresión. Más vale que nosotros aprendamos a recibir el mensaje de salvación. Recibirlo con virtud de Dios. ¿Por qué voy a estar así? Tengo el evangelio que me limpia. No nomás de mis pecados, sino que me da liberación. Porque, ¿cómo puede alguien preso darle libertad a alguien más? No se puede. No se puede. O sea, no engrana lo uno con lo otro. No que no somos supermanes. No, nunca. Ni somos super seres. Pero que no estemos controlados, digamos, del estrés. Ya lo dije, ya lo dije. Porque lo he estado oyendo más y más y más y más. Y más y más lo he estado oyendo. Y yo he oído de varios que han tomado bastantes pastillas. Que se han querido quitar la vida por el mentado estrés. Otros he oído al grado que empiezan a oír voces. Que ya no pueden dormir. Y que ahora han amarrado a un familiar a sus vidas. Porque se sale de esas horas de las noches. Óyeme, qué prisiones tan feas. Tan destructibles, tan incómodas, tan desagradables. Dentro del círculo de la familia. Pero como pueblo de Dios, digo, no somos sobrenaturales. No, pero si nos agarramos de las promesas del Evangelio. Que es potencia para salud. No dudo yo que no esté yo libre al grado de no caer a ser preso de lo que es el estrés o la depresión. Y si uno es que es una enfermedad física. Otro es que es una enfermedad psicológica. La enfermedad que sea los que recibimos el poder de Dios. No nos hacemos sobrenaturales. O supermanes al grado de decir, no, pues yo no lo voy a sentir. Lo vas a sentir y lo vas a seguir sintiendo. Pero no te va a controlar. Esa es la diferencia. Que no te va a controlar. Y si nos controla, tiene que haber algo en lo cual debemos de considerarnos a nosotros mismos. ¿Por qué me está controlando este factor? Le digo, yo no lo he sentido o no lo he identificado como dice. Pero yo no he tenido la necesidad de ir al doctor. Que porque me sienta. Y he tenido bastantes cosas por las cuales estresarme, desesperarme. Y aunque me den ataques de ansiedad. Y todo ese tipo de mugrero. Pero bendigo a Dios que nada de eso. Nada de eso. ¿Ok? Libres para luego llevar libertad. Libres. Vuelvo a decir, para luego llevar libertad. No que no sintamos los ataques. Vamos a seguirlo sintiendo. Pero no vamos a ser controlados por ellos. ¿Si me están entendiendo? O no va a interpretar a alguien al grado que dice. Bueno, pues el hermano dijo que si tengo estrés, entonces no estoy con Dios. No, si tiene estrés, pídale a Dios que no le controle el estrés. Que no lo domine. Que no le arruine la vida más como cristianos. No le arruine la vida al hijo, a la hija, al esposo o la esposa por causa de su estrés. Que no se arruine. Uno de los ocasiones, y es platicando una persona que vivía así, en vez de estrés. Dijo, oye, 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 dice. Me suena que el estrés, más bien, es un capricho exagerado. Porque qué casualidad que se estresa, se deprime, porque no recibe lo que quiere recibir. Eso suena más bien como un capricho, o una actitud manipulante. Operada, ¿por qué? Por espíritus de error. Que trastornan la mente y el corazón del cristiano. Para hacerle la vida pesada a los otros miembros de la familia que profesan también cristiandad. Que quieren agradar y servir a Dios con todo su corazón. Entonces, nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que estar conscientes de ello. Ey, el mensaje es potencia de Dios para salvación, para salud. Salvación, ¿qué decir? Para salvarte de las prisiones o de los efectos destructivos de una prisión, ya sea emocional o espiritual. En otras dice salud, que viene diciendo yo creo que lo mismo. Pero, ¿cómo estamos nosotros, mis hermanos? Procuremos la salvación de Dios, para no estar presos. Porque hay mucha necesidad afuera. Gente que se consume a diario continuamente, que no han tenido la oportunidad de oír lo que tú y yo hemos oído. Y no porque Dios no quiera, sino aún también, miren, Dios va a demandar la sangre de ellos, de nosotros. Dijo el Señor, el profeta más bien, imagínense el Señor, si el profeta, viendo que viene el mal y no diese trompeta, no avisare a la ciudad, el mal caerá sobre la ciudad. Más yo demandaré la sangre del profeta. Pero si viniendo el mal y el profeta anunciare, el atalaya anunciase, diese a saber y el pueblo no se atribiere, dijo el atalaya, el profeta queda libre de la sangre de ellos. Así que, mis hermanos, hay juicio en nosotros, si nos callamos, hablemos. El mensaje de salvación que tenemos, el genuino, el verdadero, no para sanar, liberar a alguien y luego hacerlo preso en un círculo religioso. O una congregación de cuatro paredes y solamente hacerlo preso de un sistema político religioso. No, libres en Dios, para servir a Dios, amar a Dios, cultivar su relación con Dios, agradar a Dios. Todo sea para nuestro Señor Jesús. Completamente todo tiene que ser para Él. Entonces, pero necesitamos estar libres. Porque la necesidad no mengua. La necesidad está aumentando. Y lamentablemente los obreros están cayendo. Y siempre es mucha la mies y pocos los obreros. Pero ahora no nos están siendo aún más pocos de los que se miran. Pocos, en realidad, los que anuncian el evangelio de salvación. El evangelio de potencia. Porque muchos están presos. Presos, materialismo, distracciones. Vamos a decir, vicios. Entre el pueblo de Dios, para este tiempo, mira, hay mucha gente que está presa. En ideas, en traumas espirituales, en resentimientos, en raíces de amargura. Presos. Oyendo el mensaje de libertad, de poder, de salvación y seguir presos. Por su propia iniciativa, estar presos. ¿Qué desesperante es eso? Mirar cuando la gloria del Señor llega. Liberando. Y mirar pueblo preso. Que no puede levantar sus manos. No puede quebrantarse delante de la presencia de nuestro Dios. No puede inclinar su rostro. Con sinceridad delante de nuestro Dios. Porque se encuentra preso. No hay libertad en su interior. Para llegarse a su creador. ¿Qué feo es eso? ¿Qué feo? Dicía el pastor Efraín Arriola. En una de sus ministraciones. En un culto. Dijo. Yo he considerado. Dice que lo más feo de un cristiano. Es no saberse quebrar. Delante de la presencia de su creador. Genuino el quebrantamiento. Su oración genuina. De a de veras. No ficticia. No algo fingido. Sino algo real. No una apariencia de querer. Dar a conocer a los que lo rodean. Que tiene un espíritu quebrantado. No. Sino genuino. Real. Al grado que llegue la presencia de Dios. Y confirme. La actitud y su comportamiento agradable a nuestro Dios. Y que influencia a los que le rodean. Qué bonito es eso. ¿Para qué? No nomás libres para estar contentos nosotros y felices. Pero libres para llevar libertad. Ese es el propósito. Del cual. Debemos de entender. Que estamos libres. Solos. No estamos. Para llevar el nuevo evangelio. De salud y de salvación. Siempre el Señor va con nosotros. Siempre el Señor está con nosotros. No hay duda. ¿Para qué? Para que nos ayuda el Señor. ¿A qué? A vencer los temores. La incertidumbre. La vergüenza. De nosotros mismos. La pereza. La flojera. Todos aquellos factores que nos están haciendo inútiles. Que no nos atrevemos a llevar. El evangelio genuino. Verdadero. De salvación. Porque hay muchos factores que puede haber. En la vida de cada uno de nosotros. Que si cada uno enamora. Los enumeramos. Podemos encontrar una lista grande. De muchos factores que nos tienen. Amarrados. Los presos. Por los cuales no hemos. Llevado. El mensaje de salvación. El genuino. Real. Que es lo que. Está. En la palabra de nuestro Dios. Y llevado a través de seres. Imperfectos. Como nosotros. Pero bendecidos. Por la gracia del altísimo. Libres. Para dar. Libertad. Como se encuentran hoy en este día. Como nos encontramos. Como podemos sacar nosotros. A reducir. Hoy. Nuestra posición. Presos. Aquí hay mucho preso aún en el sueño. Presos. Siempre batallando. En los días. De culto. Cuando es uno. Se la paso. Dos. Pero ya cuando ya son diez. Digo. Diario. Un día. En la mañana. En la tarde. En la tarde. En la mañana. Un año. Dos años. Tres años. No está libre. Es una prisión. Trabaja. No trabaja. Madruga. No madruga. Es la misma operación. Operando en su mente. ¿Para qué? Para que no oiga. Lo que tiene que oír. Lo que sana. Lo que da salvación. Lo que libera. Genuino. Mensaje genuino. Real. Que engrana con nuestra vida cotidiana. Porque si damos un mensaje. Que no engrana. Con nuestra vida cotidiana. En un evangelio. O un mensaje. Solamente. Al aire. Bonito. Y agradable. Y atractivo. Y que nos hace sentir bien. Pero hueco. Seco. Sin fruto. Del espíritu. Pero vuelvo a repetir. ¿Cómo nos encontramos? El día de hoy. ¿Cómo estamos libres? Al grado de usar la libertad. En Dios. Para llevar libertad. A alguien más. Pues yo estoy libre al grado de que puedo orar por alguien con libertad. Libres de orar por alguien. Sin escondrijos de vergüenza. Sin temores, acosos de conciencia. Con respaldo del Espíritu de Dios. Que haya poder. O sea, más bien. El poder. Fluya. En la expresión de la oración. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos encontramos? Libres. Aún para orar para nosotros mismos. La apariencia es un factor. Canceroso dentro del pueblo de Dios. Que es más fácil aparentar que ser real. Es más fácil fingir. Fingir. Es más fácil fingir. Que demostrar la realidad de lo que eres. Porque el fingimiento siempre trata de encubrirnos. Porque nos queremos mucho. No queremos que nadie piense mal de mí. No quiero que. Porque si piensan mal de mí. Me van a poner en una posición. Donde a mí no me gusta que me pongan. Y trata uno de cubrirse y protegerse. Uno a sí mismo. Pero esa protección te va a llevar al infierno. Si no cambiamos. Si no cambiamos nos lleva al infierno. La cochina apariencia. Es mejor decir. Sí Señor. Ayúdame por amor a tu nombre. Ten misericordia. Estoy preso Señor. Ayúdame por amor a tu nombre. Es más fácil decirlo. Es fácil decirlo. Pero aceptarlo ahí en su interior. Es muy difícil reconocerlo. ¿Quién puede en su interior allá dentro de su corazón decir. Estoy preso. Una prisión. Reconoce su prisión. Reconoce allá en su interior. Donde nadie se da cuenta. Lo reconoce. ¿Por qué? Porque hay una claridad en sus ojos. Que han sido iluminados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mirar. Y cuando no puede mirar. Sabe allá en su conciencia. Que le redargulle. Que le quema. Algo que no ve. Para que luego. Ese redargumiento de conciencia. Que no mira su pecado. Decirle al Señor. Enséñame lo que no veo. Enséñame por amor a tu nombre. Enséñame lo que no veo. Y ya cuando miramos que de conciencia sale al flote nuestro enemigo mayor. La soberbia. Todos tenemos soberbia. El que dice que no tiene soberbia es un mentiroso. Todos tenemos soberbia. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amortiguarla. Amortiguarla. Que nos ayude y nos libere para que la soberbia no se enseñoríe de nosotros. Y nos lleve cautivos a otros muchos más pecados. Pero el punto aquí mis hermanos es libres. Potencia de Dios para salud. Para sanidad. Libres. Especialmente nosotros. Libres en nuestra mente. Libre en nuestro corazón. Miren qué bonita es la libertad. Es bonita la libertad. Aquí hay hombres, testimonios de hombres y mujeres. ¿Por qué he oído testimonios de mujeres? Pero digo de hombres que tengo aquí escritos. Que anhelan la libertad. Veinte años, veintidós años. Cayeron de por vida en la prisión. Anhelosos de la libertad. Y se encuentran presos. No solamente en rejas. Hay expresiones que lo tocan a uno. Dice, aquí estamos. Dice, presos. Dijo, en nuestro... Uno lo quiere decir. Dice, estoy preso en mis sentimientos de culpabilidad. Viviendo un dolor interno. De ya no ver a mi esposa, a mis hijos. Y empieza a hablar de todo lo que... Del daño que tiene a una familia y a otra. Dijo, y todo de eso. Dijo, encubierto en un rostro de altivez. De orgullo y de jactancia. Por eso todos los presos... Dijo, no, en qué razón los presos siempre se miran como matones. Pero dentro de ese rostro como matón, hay una agonía y un dolor en su interior. Qué feo, mis hermanos. La vida de un hombre. Hay hombres buenos, no son hombres malos. Que... De los que vivo no son hombres. Muchacho de 20 años. Contento y feliz. Estaba en la Fuerza Aria. O sea, en... En la Air Force estaba. Fue al... Vino, fue al colegio. Se vino, fue al colegio. Iba a ir a mirar a su... A su novia. Dijo, no, hijo, no, voy a hacer algo. Dijo, mejor me quedo a hacer tarea. Le habla a un primo. O un amigo. Se empiezan a tomar. Él sale. Y medio tomado, maneja y mata a un policía. En su carro. Para no hacer las largas. Lo mata. Ni cuenta se da. Hasta cuando lo avientan al suelo y lo esposan y todo. Y se dio cuenta lo que había hecho. Jovencitos. Una mala acción. Hasta donde los llevó. Y la mayoría están así. No es gente mala. Pero ahora están que presos por las rejas y presos en sus emociones. Y nosotros, mis hermanos, que tenemos la libertad en Cristo Jesús. Oigan, meterse preso solo. Ellos anhelan la libertad. Mire, y entre el pueblo de Dios la libertad. Que no haya en nosotros nada que nos detenga. Nada. Aún aquí en la misma congregación. Hay unos que están más, bien más presos que nada. Ellos no están en una prisión. Están en el infierno. No salen, no porque Dios no los quiera sacar. Sino porque se amachan y ahí se quedan. Pero ¿y qué bonito es cuando optar a la libertad? Y gloria a Dios, Señor. Con toda su voz. Libres. Contento. Libre. No hay eso con que... Y que no puede ni siquiera abrir su voz. Ni para glorificar al Eterno hay libertad. Preso en su mente. En sus propios miembros está preso que no tiene la facultad ni para levantar la mano con libertad y exaltar el nombre de nuestro Dios. En el tiempo de la alabanza y la adoración. No hay prisiones. Libres y llamados para dar libertad por Dios. Libres para llevar la libertad. O sea, el evangelio de potencia a un mundo de necesidad. Pero tenemos que estar libres. Busquemos. Que en esta tarde, mi hermano, te quede bien grabado. Busca estar libre. Y no digamos, yo estoy libre. No. Ni yo puedo decir que estoy libre 100%. Que nadie se le mete en la cabeza el decir, yo estoy libre. Mientes. Y el diablo cochino te engaña poniéndote en tu mente de apariencia que no, que de libertad. Pero cuando estás, no estás más preso. Encarcelado en prisiones del infierno. Presos que nos van a llevar al infierno si no nos liberamos. Porque Dios es un Dios de libertad. Y aquí está entre nosotros para liberarnos. Y liberarnos con un buen propósito. Yo no pido ser libre para el Señor vivir de felicidad. Libres para complacencias de las cosas materiales. Libres de mi salud. Libres. ¿Para qué quiero mi salud? Y solamente mis cuerpos sanos me impulsan solamente a ser lo pecaminoso. A ser lo malo. ¿Para qué quiero la salud? Sanos para glorificar a Dios. Servir a Dios. Exaltar a Dios. Ese es lo que se requiere estar libres del cuerpo. En todos los aspectos. ¿Por qué? Mis hermanos. Un mundo. Un mundo preso. Miren a sus alrededores. Presos. Yo me salía de la capital de México. A ver la gente. Muertos. Caminan como muertos. Genterío caminando para allá y caminando para acá. Y yo los miraba y los miraba. Y los miraba. Y dijo Pablo. Cuando fue a Tesalónicas. Creo que fue. Dice que su corazón se quebraba dentro de él. El mirar la ciudad que había caído en idolatría. Tal idolatría mirada. Sea la capital. Se sube uno al camión. Y parece que va uno con muertos. Serios. Se va viendo la cara uno con el otro. Una sequedad. Una sequedad. Se bajan. Se suben. Ni buenas tardes. Ni buenos días. Una desconfianza. Fuimos a una colonia. Todos te miran como sospechoso. Me paraba en un lado. Y ya todos me empezaban a mirar medio raro. Y les preguntaba. Dijo. Es que la gente. Dijo. Ya tiene un temor. Vive en temor. Y toda la libertad que nosotros tenemos aquí mis hermanos. Y la estamos usando solamente para satisfacer los efectos de nuestro propio ego. Nuestra propia carne. Quejambrosos todo el tiempo. Nos quejamos de todo. Porque no le habla. Porque si le habló. Porque aquel no. Porque no tiene. Porque si tiene. Porque tiene carro viejito. Porque no tiene carro nuevo. Y no más lamenten puras satisfacciones de las cosas que satisfacen el propio ego. Pero en buscar a Dios. Honrar a Dios. Glorificar a Dios. Es importante. Libres mis hermanos. Con poder de Dios. Acompáñalo al baño si va al baño. Libres. Un mundo en prisión. Y nosotros todavía. Metiéndonos en prisiones espirituales. De nuestra propia iniciativa. Aún. Ni siquiera el diablo. Tiene parte en este asunto. Pero la propia concupiscencia de uno. Lo consume. Y lo pone. Preso. No podemos ser de bendición. Si seguimos presos. No podemos nosotros emanar bendición de Dios. Si estamos presos. Bendición en el sentido espiritual. Espiritual. De la sanidad. Que da descanso. Al alma. Da descanso al corazón. Da tranquilidad a tu mente. A tus pensamientos. Donde no vives. En redes de conciencia. Ni presos en el pasado. De lo que hicimos en el pasado. Aún podemos vivir presos. De lo que hice. De lo que hice. De lo que hice. Dios ya nos libertó. Nos perdonó. Y ahora hay que vivir. ¿Cómo? Libres. ¿Cómo vivimos en la libertad? ¿Qué es en Cristo Jesús? Vivir libres en la libertad. Es una bendición. Sabiendo mis hermanos. Ante todo. Que la libertad que tenemos. Debes de ser usada. O usarla. Para llevar libertad a alguien más. Llevar el evangelio de salvación. A alguien más. Te desprecian. Qué bueno. No te aceptan. Qué bueno. No eres el primero. Ni vas a ser el último. Antes que a ti. Al autor y consumador de la vida. Lo despreciaron. No vas a ser el primero. Otros fueron. Llevados aún a las prisiones. A los azotes. A otros. Los echaron a los leones. Otros que fueron quemados en las hogueras. No te preocupes. No eres el primero. Ni el último. Pero el punto es de que. Al que Dios. Vaya a confirmar. Para darle salvación. Tú seas usado. Para la gloria. De su nombre. Y qué privilegio. Que nosotros. Como trapos. Sucios. De inmundicia. Seamos usados. Por el santo. De los santos. Por nuestro Dios. Pero. Estar libre. La palabra de nuestro Dios. Nos dice que el evangelio. Es potencia. De salvación. Es de salud. Estamos libres. Tenemos sanidad. Miren. De tanto que he oído yo. Entre el pueblo de Dios. De parejas. De mujeres. De hombres. De jóvenes. Cuántos presos existen. A mí me da tristeza. Cuando oigo. Más esposos o esposas. Que ya conocen de Dios. Ya son viejos en el Señor. Diez años. Quince años. Y presos todavía en el recuerdo del pasado. No hermano. Pues es que mi esposa. A veces mire esto. Y lo otro. Y lo otro. Le digo. ¿Qué pasa hermano? Sí. Y que le cuente lo que me hizo. Y pues ¿qué te hizo? Hace como veinte años. Si le platico. Ay me dice. Hace veinte años. Presos todavía. Diez años. Caminando en el Señor. Experimentando. La verdadera libertad en Cristo Jesús. Y presos todavía. En el pasado. Necesita ser sanada. De su corazón. Hay otros. Que digo yo. Solamente un milagro directo de Dios. Puede sanar. Esta persona. Cuando decimos sanar. No es olvidar. No es olvidar. Hay personas. Que están bien marcadas. Por las heridas del pasado. Testigo de muchos. Y no se puede olvidar. Y no se va a olvidar. Pero. Que el recuerdo. Que el recuerdo. No te robe la tranquilidad. Eso es estar libres. No recuerdes. No recuerdes. Y lo recuerdas. Con tristeza. Con dolor. Pero no al grado. De que te roba. Tu tranquilidad. Desestabiliza. Tu manera de vivir. Al grado que. Que afecte. A tu esposo. O a tus hijos. Por las heridas del pasado. Porque no se puede olvidar. Pero si. Podemos. Adquirir sanidad. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Pero aun así. Que triste. Es oír. Uno. Y otro. De hijos. Ya grandes. Cuarenta años. En el pueblo de Dios. Y aun presos. En odio. En contra de sus padres. Por la ingratitud. Del padre o de la madre. Cuando eran niños. Digo no se olvida. Pero no debe de vivir. Con ese recuerdo. O sea. Se recuerda. Pero no puede vivir. Dejando que el recuerdo. Ok. Le cause dolor. Al grado de que le roba. Su felicidad. Y su tranquilidad. Y no de. Y ya no puede caminar. Como pueblo de Dios. Y un montón. Mire. La mayoría de las personas. Que se refugian. En el alcohol. Son por heridas del pasado. Casi la mayoría. De los que yo he platicado. Nadie me quiere. Nadie me entiende. Son sus palabras preferidas. Y en realidad. Si lo. Si lo dicen. Sinceramente. Porque va entrando en ellos. Un sentimiento. De culpabilidad. En su interior. Que necesitan. Ser liberados. Por el poder. Del evangelio. Y el evangelio. Es poder. Para salvar. Pero tiene que decir. Yo quiero ser salvado. Quiero ser sanado. Quiero ser restaurado. Para que. Para que. No solamente. Lo que me hicieron. Sea una excusa. De seguir viviendo. Una vida. Donde me voy destruyendo. Yo mismo. O me voy arruinando. Yo mismo. Pero no solamente. Es el que está preso. En alcohol. O en droga. Hay unos que ni toman. Ni alcohol. Ni droga. Pero hay hombres. Y mujeres. Que viven presos. En ese cochino estrés. Por lo que les pasó. O por lo que les pasa. Y se están. Muriendo solos. Consumiéndose. Solitos. Se están dejando. Consumir. En su interior. Digo solos. ¿Por qué? Porque conocen. La fuente. De salvación. El poder. De la sanidad. Lo conocen. Pero no ocurren. A él. ¿Por qué? Porque ocurrir. A la fuente. De salvación. Se requiere. Humillación. Y prefieren. Mejor. Guardar. Su comportamiento. Su personalidad. Prefieren. Que los va a llevar. Al infierno. Que humillarse. Ante el Señor. Y adquirir la sanidad. En nuestro Dios. En nuestro Dios. Presos. Si usted desea más información. Sobre estas declaraciones. O si desea participar. En alguno de nuestros estudios bíblicos. Hágasnoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es. 831-386-9112. O márquenos al. 831-297-0879. 931-397-09. 931-397-09. 931-397-09.